Que belleza, que belleza descubrir Que belleza, tan sencillo es existir Que belleza, que belleza descubrir Que belleza, tan sencillo es existir Que belleza, que belleza descubrir Un segundo puede contender la eternidad Una galaxia que respira en un grano de sal Cada amanecer es una prueba de la magia que hay Un rechizo anónimo que nos deja respirar Que belleza, que belleza descubrir Que belleza, tan sencillo es existir Que belleza, que belleza descubrir Tan sencillo es existir Que belleza, tan sencillo es existir Que belleza, tan sencillo es existir